Bueno, de hablarme así mi abuelita de cómo crecer, cómo ser mujer, no mucho porque ella era más como creada la antigua, ¿sí? Entonces era un poco temperamental, o sea, de temperamento fuerte. Ella se me enseñó muchas cosas, ¿sí? También me decía, bueno, si le llega la menstruación, usted ya sabe, colóquese algo, o mira, a ver, hace ese, y si usted no hace las cosas, pues usted es la que va a oler feo, la que, sí, era más dura en ese sentido. Nunca me habló así de sentarme a hablar de sexo, de cosas, no, lo único que me decía era no vaya a salir embarazada, no ande con nadie, solamente la casa del colegio, tiene que demorarse tanto tiempo de la casa del colegio y viceversa. Ella no me dejaba salir a hacer trabajos así con los amigos en las casas, no, ella era una amiga de eso. Entonces ella siempre me enseñó diferentes cosas, de pronto de cómo vestirme, no vestirme así tan, tan destapada, tantas cosas. Pero ya los amigos del colegio comienzan a uno, ay, mire que, que a mí me llegó, que a mí me pasó, que yo siento esto. Entonces uno comienza como a aprender y a preguntarle a los amiguitos de cómo hacer, o a veces tenía la oportunidad de hablar con las mamás de mis amigas, entonces yo las escuchaba, hablaban, decían, y pues yo a veces le preguntaba a ella, tía, porque yo al principio le decía tía, tía, ven, cómo, cómo es eso que, que entonces, ah, sí, es que usted, le llega la menstruación, es salirle sangre, usted tiene que usar las toallas, tiene que, cuando le llegue me dice y ya. Y pues la primera vez que a mí me llegó el periodo fue cuando estaba en la escuela y ya me manché y yo, uy, no. Terrible porque, pues uno se mancha, entonces no, me asusté, me preocupé y me fui a la psicoorientación de la escuela. Y pues ya ellos me facilitaron, que bueno, que la toalla, que es, ya ella me decía, cuando no hay, pues toca que utilice trapos o mira a ver qué hace. Entonces, eh, yo decía, bueno, pues ni me vamos a tocar hacer eso, porque pues era lo que ella me estaba enseñando. Pero sí no tuve como, como ese momento, oiga, y cuando a usted le llega el periodo y si usted se acuesta con alguien va a salir embarazada, oh, cuidado con esto, no, no, en absoluto. Pero ya, después de que me llegó el periodo y eso, pues ya ella comenzó que me compraba las toallas, o si me dan muchos cólicos, ella me decía, no, lave, no se eche el agua o que usted esté mojada y se le seque la ropa, entonces ahí le dan dolores y eso, ahí sí, nada que hacer. Entonces ella me decía, prepare agua aromática o algo caliente y póngase baños de agua caliente y así. Y así pasé, digamos, como esa etapa. Mi vida sexual es normal, sí, como toda mujer tenemos, digamos, la relación con mi esposo. Hablamos mucho al respecto, nos ponemos de acuerdo, bueno, tenemos relaciones normal, experimentamos nuevas cosas cada día, porque el hecho de que tenga, digamos, la religión como tal no me impide que yo pueda tener una vida sexual activa o que pueda experimentar diferentes cosas, porque pues uno con el esposo puede hacer diferentes formas, diferentes cosas donde uno se sienta bien, él también, pero también con el respeto como tal.